Hola Jenner, muy buenos días. Sí señor, se viene este puente festivo de Corpus Christi y la policía ya está preparada no solamente en Bogotá, sino en todos los puntos del país para prestar la colaboración a los viajeros que se mueven por las diferentes carreteras del país. Me encuentro a esta hora con el coronel Juan Carlos Castellano. Él es el subcomandante operativo de la Dirección de Tránsito y Transporte. Coronel, muy buenos días. ¿Cuántas personas se van a mover en Bogotá, van a salir de viaje y también cuántas en el país? Buenos días Paula. El cálculo que tiene la Dirección de Tránsito y Transporte es que durante el puente, a partir del día viernes 4 de este mes de junio hasta el 7 de junio, se calcula que aproximadamente transitarán entrando y saliendo de la ciudad de Bogotá 599.926 personas. Es un dato muy importante, lo cual indica vehículos, perdón, 599.926 vehículos. Es un dato muy importante que hace que la policía a través de sus capacidades, con sus especialidades distribuya el personal y garantice la seguridad en los principales ejes viales, no solamente de Cundinamarca, sino también de todo el territorio nacional. Coronel, ¿cómo van a ser esos operativos y cuántos serán en Bogotá? Principalmente los dispositivos, ¿cómo serán? Bueno, tenemos un dispositivo que incluye, por supuesto, toda la capacidad operacional de la Dirección de Tránsito y Transporte con sus 6.000 hombres y mujeres. La orden del mando institucional es acentuar en temas de prevención, en temas de orientación al ciudadano. Hemos establecido algunas campañas que permiten que los ciudadanos tengan la sensibilidad para acatar las directrices que ha dado el gobierno nacional, las autoridades en materia para evitar accidentes de tránsito y siniestro. En este aspecto creo que contaremos en todos los corredores viales con el apoyo de los ciudadanos, que son finalmente los destinatarios de nuestro servicio. Coronel, ahí todavía persisten bloqueos en diferentes partes del país. ¿Cómo garantizarle a los viajeros, las personas que van a salir de Bogotá y de diferentes ciudades para que sepan que pueden estar seguros y van a tener las vías libres? Como te lo indicaba anteriormente, dentro del ejercicio que estamos haciendo de cercanía queremos también propiciar a través de las redes sociales nuestras, de las redes de la Policía Nacional, todo un ejercicio de comunicación. Igualmente invitamos a los ciudadanos que transitan por nuestros corredores viales y que lo van a hacer durante el fin de semana, que se aproximen a los puestos de control que tiene la Policía Nacional, la Dirección de Tránsito y en cada momento les estaremos indicando cuáles son los corredores viales habilitados y cuáles pueden presentar alguna afectación. Sabemos que esta información es dinámica, por eso invitamos a que se aproximen a los puestos de prevención, los policías, nuestros hombres y mujeres estarán en todos los ejes viales. Invitarlos también a que marquen el numeral 767, por supuesto ahí se entregarán cifras, datos actualizados para que los usuarios de los ejes viales transiten con tranquilidad. Coronel, pues muchísimas gracias por esas indicaciones para las personas que van a salir de viaje en este puente festivo. También recordar que ayer pues varias manifestaciones se dieron de manera pacífica, esto también debido al partido que jugó ayer Colombia-Perú, por ejemplo. En el portal de las Américas pues no se presentaron disturbios, aunque sí en algunos sitios de Bogotá como en el norte, en Suba. Pues la información que se genera aquí desde la 170 con Autopista Norte, Paula Granados, Red Más Noticias. Muy bien, Paula, gracias por su información. Plan Éxodo durante hoy, también durante mañana, vísperas de este puente festivo, el primer de dos que vienen.